¡Ahhh! ¡Tres, tres, cuatro! Hola viajeros del sillón, hoy os lo vamos a poner complicado a la hora de averiguar los gentilicios de los pueblos que vamos a visitar. Jugad, jugad, jugad averiguarlo. Comenzaremos en León, concretamente en Santa Colomba de Somoza. Estaremos en el burgalés y peculiar Presencio, para después llegar al segoviano Aillón y finalizar la ruta en Tierras Palentinas en Castromocho. ¡Arrancamos! Santa Colomba de Somoza es un precioso municipio de León, enclavado en plena maragatería. Y eso ya es sinónimo inmediato de belleza arquitectónica y de buen comer. Vamos, que ya de primeras, argumentos tiene para encandilar. Para la gente que venga a disfrutar de ella, para comer bien también. De la mano de Pepa, Don Ángel y Ricardo nos disponemos a pasear y conocer estas tierras de peregrinos, romanos y arrieros. Cada uno en su época y momento, claro, que nos auguran ratos muy pero que muy jugosos. Somos maragatas y a mucha honra españolas y leonesas. Ya os lo decía yo, Santa Colomba se postula como un estupendo lugar donde reposar nuestros pueblos. Entonces nos encontramos en Santa Colomba de Somoza, que es el corazón de la maragatería. Como veis en el mapa, estamos situados en el centro de la comarca y la maragatería es una región que se distingue sobre todo por la arquitectura. Es en todos los pueblos una arquitectura similar y destacando las casas de los arrieros. Los arrieros eran los maragatos más influyentes, que eran los que se dedicaban al transporte. Hacían sobre todo la ruta de Galicia a Madrid. Hay muchas costumbres arriesgadas a esta zona, como por ejemplo también el traje regional. Bienvenidos a la maragatería. Bienvenidos a Santa Colomba de Somoza. La casa toda construida en torno al patio. Esta zona de aquí eran las cuadras. De donde salimos ahora era el portalón. Y en la parte de enfrente teníamos la panera, el comedor. ¿Qué es ahora esto? Esta es mi casa. Se llama también como yo. Casa Pepa. Para la gente que venga a disfrutar de ella. Para comer bien también. Pues aquí ya sabéis que el plato estrella es el cocido maragato. Y después los guisos. Estamos ahora en la temporada de las setas. Carbantos guisados con lepiotas. Me sale todo así. ¿Quiénes son ellos, Pepa? Pues son mis padres, Sara y Pepe, como Pepa. Esta era una casa que compró mi padre en su día. Mi padre se murió muy joven y mi madre pues que quedó conmigo. Y bueno, veníamos en el verano. Yo vivía en Astorga. Una vez vi que se estaba deteriorando, pero deprisa. Pues hace 12 años que llevamos y dos de obras, 14 años. Bueno, pues si no os habéis enterado, me llamo Pepa. Os voy a enseñar la habitación estrella de la casa que se llama Mari Pepa. ¿Como tú? Como yo. Es la mejor de todas. Aquí tenemos unas pequeñas fotos de lo que era el pueblo antiguamente. Pepa, ¿y por qué hemos escogido esta casa? Porque esta es una casa auténtica maragata. ¿Hay más casas rurales aquí? Sí, pero no como esta. Esto es una empresa familiar. Aquí están mis dos hijas. El resto de mujeres. María y Laura. ¿No continúa la saga de las Pepas? No. ¿Y la gente joven como vosotras? ¿Trabajar en un pueblo como este? ¿Qué tal? Bien, tenemos cerquita Astorga, también León. O sea, al principio no hay... Está todo cerca. Santa Colomba, el mejor lugar donde vivir. Sobre todo lo que más se celebra son las otras fiestas. Una, la patronal, la expectación del parto, la Virgen María. También se llama la Virgen de la O. Y es la titular de la parroquia también. Es la que está en el centro, el retablo, es del siglo XVIII. La fiesta es el día 18 de diciembre. Fiesta más importante, después de esta, es la sacramental, que es el primer domingo de agosto. Ángel Matilla, soy el párroco de aquí, y de otras parroquias de aquí, de alrededor de Santa Colomba. Todos los domingos vengo, por supuesto. El verano se llena la iglesia, claro, por supuesto. Este pueblo ya sabes que es de veraneo. ¿No es el único templo que hay en Santa Coloma? No, hay una ermita también. Ermita del Santo Ezeón. La entrada del pueblo. Buenos días. Buenos días. ¿Vienen mucho a misa ustedes? Sí, venimos. A ver, ¿qué requieren? Gracias. Vaya repertorio que tiene. Bueno, no está mal, hombre. Entra de todos los productos de la tierra. Yo soy Ricardo Fuente, el molinero de Santa Colomba. Por la tradición de mis padres y mis abuelos, eran molineros. ¿Era esto el molino? No, no era el molino. Estaba aquí cerca. ¿Qué es esto ahora, Ricardo? Un centro de turismo rural, habitaciones y el comedor. Y buena cocina casera. Gente que viene a echar la partidilla aquí, a pasar la tarde aquí. ¿A qué juegan? A los títulos. Aquí en el pueblo le vamos a dar cuatro meses. Pues haciendo una hora aquí. Somos maragatas y a mucha honra. Españolas y lionesas. No, si cuando les digo yo que este Santa Colomba es buen pueblo, es por algo. Les doy un dato. Se han hallado restos y petroglifos de 5.000 años de antigüedad. Ya andaban los primeros homoceños por aquí, en aquellas épocas. Suponemos que aquí el auge del oro cuando los romanos fue impresionante. Bueno, los del oro fueron más los romanos, que por allí hurgaron lo suyo en pos del preciado metal. Romanos no veremos ya, al menos en vivo, pero sí sus vestigios. Y el de los famosos y más recientes arrieros, cuyas casas y patios sí que podemos visitar. El patio de mi casa es particular. Cuando llores y enojas, ¿cómo lo llaman? Lo dicho, arrieritos somos y en Santa Colomba de Somoza nos encontraremos. Yo me parece a mí que estaba un día estupendo hoy, ¿eh? Vamos a ver a María Jesús. Hola María Jesús. Hola. Pasar que vamos a tomar un café. Ahí te da el sol de maravilla. Hombre, hay un calorín aquí. Baruja, Nieves y Pilarina. Vaya balcón más precioso. Sí, ¿te gusta? Muchísimo. Buenos días otra vez. Las mozas de Santa Colomba no somos cualquier pocha. Pasa María tú. María es otra, no me voy a poner un día. Otra. Mira este patio tiene María Jesús, ¿eh? El patio de mi casa es particular. Cuando llores y mojas, como los demás. Estos sí que se encuentran por pocos pueblos. De todas formas, en Santa Colomba hay muchos espacios muy bonitos. Pero es que es de manera especial. En sus orígenes perteneció a un señor que era importante. Como era un industrial importante, al hacer esta casa, claro, se congregaba gente importante. Era muy generoso. Su casa estaba abierta, pues a la vecindad, al pueblo, a la comarca. Tiene más memoria también que yo, que se acuerda más de las cosas. Pilarina, y Nieves, Laura. Vaya mesa más hermosa para tomar el café. De verdad que sí. Además está fría, mira, que es piedra. Para jugar al billar. Aquí ya no se juega al billar. Aquí ya no, porque estás cacharrado. Aquí se reunían todos los intelectuales del pueblo. Jocaban incluso sus dineros. En la casa del ricachón. Claro, claro, en el ricachón. María Jesús, ¿y cómo ha pasado a sus manos la casa del ricachón del pueblo? ¿Usted es ahora la ricachona de Santa Colomba? Sí, que pasa la ricachona con los bolsellos vacíos. Tenía mucha ilusión de tener una casa aquí y salió esta, entre una hermana y yo. Después de arreglarlo, porque le dimos vuelta todo al tejado. Mil metros en total, con la huerta y con todo. Tiene conectación. Pero eso es para los ricos. Vendo mi casa. Qué hermosa es, ¿eh? Se vende esta casa. Porque esto es mucho para trabajar, para todo. Se da muy barato. Yo calculo que menos de 50 billones, nada. Si no los da, no hay casa. Si esta es la cocina que ponía en ese corredor y arriba, pues curaba la cefina, los chorizos. ¿Se vende con todo lo que hay dentro? Hombre, claro, porque estos muebles donde los metes en un piso en Ponferrada. Ahora vive usted en Ponferrada. Claro. La casa especial para la parte de allá, que era donde las señoras jugaban a las cartas. Y las señoras de hoy en día juegan a las cartas también. También, claro que jugamos. Sí, es que... ¿Alguna de las tres se animaría a comprar la casa María Jesús? Yo si tuviese mucho dinero, sí. Yo si me toca una privativa. ¿Qué tal? Yo daría más de los 50 millones si pudiera. Vale mucho más de 50 millones. ¿Y por ser amigas alguna rabajilla? Pues sí. Estoy pensando. ¿Y si vendes tu casa, dónde te quedas? ¿Cuándo vengas al pueblo? Con un poquito que me quede, a ver si puedo hacer una casita. Empezamos de nuevo con las casas. A ir a dar un paseo. ¿Van a comprar? ¿Aquí nos traen las cosas tu casa? Estamos a 61 kilómetros de León. Y 16 de Astorga. El Ayuntamiento de Santa Colombo de Sumanza. Eso es. Y de 18 pueblos más. Son 19 localidades con 16 las que están, digamos, en la clima. Estamos hablando de casi 200 kilómetros cuadrados. Llegamos con Astorga por un lado y con Pozarrada por otro. José Miguel, el alcalde. ¿Para gobernar tantos pueblos? Haciendo milagros con el escaso presupuesto. Somos maragatos. Son todas casas de piedra, muy bonitas. Aquí, en este pueblo, además, hay otra característica, que son las grandes galerías. Con tanto pueblo, tenemos un censo de 520 personas. En Santa Colombo, ronda lo de las 100 personas. Pasa el río Turienzo. Con un puente que une una parte del pueblo con la otra. Una parte del pueblo con la otra. Es un puente, además, de piedra de sillería del año 1883. La parte vieja, que es la parte donde está la iglesia, a la parte nueva coincidió, sobre todo, cuando la riería. Tenemos farmacia, consultorio médico, restaurantes, hoteles rurales. Ya hace unos años que no hay cole. Van a Astorga. Sí, vamos a tener residencia de ancianos en dos, tres meses. Un sitio de oro, ¿no? En una zona que, pegando al pueblo, se llama Soldán, apareció una villa, la villa del Procurator Metalorum. Es un alto funcionario para la minería, con lo cual, suponemos que aquí el auge del oro, cuando los romanos, fue impresionante. ¿Y sigue habiendo? Sigue habiendo. La única duda que hay es si merece la pena el movimiento de tierra para los gramos de oro que pueden salir. Venid a vivir aquí, porque os enamoraréis de nuestra comarca, de nuestros pueblos, que tenemos mucho oro, está en el corazón. Unos 200 habitantes, señor arriba, señor abajo, nos esperan en este nuevo destino con un curioso nombre, Presencio, en la provincia de Burgos. Es un sitio tranquilo, a 20 minutos de Burgos. ¿Cómo se vive? Mejor que en Burgos. Más a gusto, más entretenido. Pero, ya vemos, tranquilo, a gusto y entretenido, nos dicen. Y hay mucho que contar sobre este municipio, cuya historia se remonta hasta la reconquista, nada menos, allá por el siglo X. Rancio abolengo, desde luego, no le falta. Madre, ¿cómo saldremos con estos pelos? Estupendamente, Maja. ¡Uy! Bien, señora, usted tranquila, que nosotros somos de confianza y además, además que está usted de muy buen ver. Esto es lo que nos espera a la orilla del río Cogollos, en este pueblo de vecinos nobles y castellanos recios. Adelante, pues, Presencio. Nos complace tener vuestra presencia en Presencio en la provincia de Burgos. Presencio está situado en la comarca de La Arlanza, al suroeste de la provincia de Burgos. Presencio es un nombre propio. El señor que comenzó a construir aquí su casa se llamaba así. Comenzaría a tener criados y servidumbres y el pueblo se fue ampliando. Es un sitio tranquilo, a 20 minutos de Burgos. ¿Cómo se vive? Mejor que en Burgos. Más a gusto, más entretenido, me voy por todos los lados. No tengo que ver ninguna obra ni nada. Muy libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Es que tampoco a la pinta, mira, me va a coger bien. Es un importante rollo gótico. Es símbolo de que el pueblo tenía potestad para administrar justicia. El escudo es de Juan II, el padre de Isabel la Católica. Una sección de la Armada Invencible se retiró aquí a Presencio, en la Armada capitaneada por el duque de Medinaceli. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Troncos de monte, para alentar al merendero. No sé por qué se irán. Es que aquí cada día cada vez quedamos menos. De uno para otro. Están ya trabajando un poco, para no aburrirte. Esto lo llevo a casa. Ella es una mujer. Sí. ¿Y son los dos de Presencio? No, yo soy de Villahoz. Me engañó y vine aquí. Ya hace años había bailes en los pueblos. Y al haber fiestas y eso, pues se conocían de unos pueblos a otros. Un merendero para amigos y para familiares. Una habitación encima de las bodegas. Y tienes tu mesa, tus sillas y tu chimenea y hacía esas chuletas. Esto tarda un rato, ¿eh? No penséis que esto es así. Todos contra el fuego, todos contra el fuego. Nuestro bosque hay que cuidar. Presencio, un lugar donde vivir. Madre, ¿cómo saldremos con estos pelos? Estupendamente mal. Somos buena gente, ¿no? Sin duda tiene historia. Fue Villa, además. No un simple pueblo. Y no era del... O sea, no era de Muñoz. No era del señor de Muñoz. Era como independiente, ¿no? Soy el párroco de Presencio y otros pueblos alrededor. En Mérito Puente, la única entrada de las tres puertas que tenía el pueblo en la Edad Media, cuando estaba amurallado. Se ha restaurado el año pasado. Veis que el escudo está raspado. Pertenecía al duque de Lerma, que era el señor de todos estos pueblos. Y cuando cayó en desgracia, los pueblos no querían estar sometidos a él. Entonces rasparon sus armas. Se vive como se puede, como en todos los lados. Una vida de campo, tranquila. Se vive de la agricultura, porque la ganadería, que en su día hubo bastante, pues decayó ya. Presencio. Un lugar donde vivir. Bien. Bien. Eso es. Se vive como se puede, es cierto. Pero bien, como indicaban estos paisanos tan majos. Hemos conocido a alguno de sus vecinos, se ha encendido una hoguera, dado un paseíto. Pero aún nos resta conocer alguno de sus tesoros e historias. Ven, ven para acá, que te van a decir unas cosas. Que yo no entiendo. Ven, ven, que sí que entiendes, ven. Que sí entiende, hombre, verá. ¿No va a conocer usted la ermita de Villacisla? Pues eso, o el arco de la antigua muralla, o el rollo, o la casa de Juana la Loca. Verá como sí que sabe, si aquí hace falta poco para salir en la tele. Así me gusta, sin remilgos. Y es que este parece ser otro de los grandes activos de este pueblo. Sus habitantes. Que por cierto, ya saben ustedes cómo se llaman los oriundos de Presencio. Les dejo unos minutitos más para averiguarlo. En lo que nos vamos a dar el segundo paseo, vamos. Hay una tradición, no tenemos documentos escritos, de que Juana la Loca pernoctó aquí con su séquito cuando ella, con el cadáver de su esposo, Felipe el Hermoso, iba recorriendo los pueblos de Castilla de un lugar para otro. Como recuerdo, a esta casa se la sigue llamando la casa de Juana la Loca. Acabamos de reñir. Casi 60 años juntos y no hemos reñido. Alguna cosilla así que nos empagamos. ¿Y salen estos de Presencio? Sí. Yo soy de Mazuela. La gente aguda, que dice que allí se come bien. Se han ido a la capital, hija. Nos han dejado solos, poca gente. Y se come bien. A mí de aquí, si quieres, no te fastidies, te lo traen, ¿no? Aquí como no tenemos... Lo que hace falta son perras, que en los demás no nos falta nada. ¿Es que estoy aquí a gusto o qué? Yo en el pueblo. Soy de pueblo y en el pueblo. Y hay mucha honra. Sí, señor. ¿Qué aburgo es para qué? Pues ya tiene tanto frío como aquí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ves la gente en los demás? Ah, que nos juntemos. En el paseo del Escolón la gente va agarrada de brazos. Allí a lo mejor se separan y después no se encuentran. Pero aquí, como vamos los dos solos, no nos perdemos. Tonto, ¿eh? Nos habíamos puesto un poco de gala, y nos con zapatillas, como nos está sacando este señor ahora. Y yo, pues, acabo de venir de la vuelta. Presencio. Un lugar donde vivir. Hay pocos bares, pero tenemos unas bodegas con un vino hermoso. Vino nuestro propio, ¿eh? No te creas que vamos a ningún lado, es nuestro. Ven, ven pa' acá, que te van a decir unas cosas. Que yo no entiendo. Ven, ven, que sí que entiendes, ven. Tengo una casita aquí, y aquí me he venido a trabajar. ¿Hay trabajo en Presencio? Pues hombre, algo sí. Por esta zona, pues Santa María del Campo, Mamuz. Que tiene buenas fiestas. Y que tiene buenas fiestas, dice. Ese es mi hijo. Muy buenas. De Estado, compañudas. Por pueblo. Ahí tienes al chaval que te puede conquistar. Contemplamos la fachada sur de la iglesia parroquial de San Andrés de Presencio. Desentona con la riqueza interior que tiene la iglesia, este exterior que es muy sobrio. Es una construcción del siglo XVI. El tejado está en una situación bastante calamitosa. Como la iglesia está declarada bien de interés cultural, y solamente puede intervenir en ella la Junta de Castilla y León, pues estamos esperando desde hace 20 años una intervención. Es una puerta de madera. Es una de las huellas románicas de la iglesia. Arquitectónicamente es interesante los nervios que tiene, las bóvedas, que son muy variados. También deben fijarse los retablos, fundamentalmente el retablo mayor, que es de estilo barroco, y un retablo lateral, que son tablas de pintura de estilo flamenco. Una tabla que representa la llamada de Jesucristo a Pedro y a Andrés, se ha llevado a la exposición de las Edades del Hombre, ya que el tema de este año era la vocación monacal. Rosario, un bata no se puede salir a la calle, eso es hasta muy feo. ¡Vaya música que tienes! Es que me encanta, a mí me gusta toda la música, pero lo mío es el flamenco. Camarón, Pepinto y Juanito Valderrama, todo lo que tú quieras, te puedo por él. Un día que me haga falta dinero me pongo la llave a prenderlos. Estos son los buenos, estos. ¿Canta o no? Sí, cantaba muy bien, pero ahora ya no canto. Las vecinas, por las mañanas me decían, Rosario, Saro, que ya me ha avanzado. ¡Pone la radio! ¡Y vaya, va! ¡Toma! ¡Toma! Mira, ahí tenéis, es el favorito mío. A no lo que hará, porque ya no me aburro. Por las escaleras tengo una colección de muñecas preciosas. ¿Quién te puso a salvar a... ...que pa... ...que me había dado un ratito, pues bueno. Y usted a nosotros también. Bueno, pues vale. Hoy sí sé que venís con... ...me quinto la quinta pestaña y todo. Con lo guapa que me pongo yo los domingos. El que de ti se amara... ...se pie de pato en la vía. Ayllón, historia y arte. Así reza el lema que preside el espíritu del pueblo segoviano. Y les aseguro una cosa. Cuando echen un vistazo a sus vecinos verán como otra cosa no. Pero arte, arte lo derrochan. Que nos llaman la encarna, que habla por la televisión. Ay, qué risas van a pasar. ¡Qué maravilla! Por Dios, qué fusibilidad. Pero es que no es para menos. Llegar a Illón es llegar al Santa Santorum del arte y de la naturaleza. ¿Dónde si no van a encontrar tantos paraísos naturales apenas a un paso? La sierra, el parque natural de la Tejera Negra, el Ayedo de Montejo, las hoces de Riaza, las hoces del Duratón... Un sinfín. Esa agua que nace en lo alto del pueblo, en un lugar que se llama La Campanilla. Allí está el manantial de esta suerte. No me dirán que no apetece este paseíto que nos vamos a dar para conocer a Illón y a sus vecinos. Bienvenidos todos a Illón. Me presento, Amancio Aillones de Aillón, hijo de la villa e historiador segoviano. 640 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya había personas pisando el mismo suelo, los centígrados. Aquí comienza todo. ¡Qué maravilla! Nos vamos a meditar una tarde. Chorizo no, que sea muy duro. No, chorizo no, pero yo además tengo risícula y no puedo comer chorizo. Chida, digamos, no nos morimos hasta que nos llegue la hora. Y cuando venga, viene, pero que hay que divertirnos lo que queramos. En mi pueblo de la fiesta esta noche. Josefa, socorro. En María Encarnación Martín Arriba. Llevamos 10 añitos en la Resiliente Santo Espíritu, en Aillón. Aillón, pero es más bonito mi pueblo que Aillón. ¿Cuál es su pueblo? Saldaña de Aillón, coña. ¿Pero su pueblo pertenece a Aillón? Sí. Y esta noche vamos a mi pueblo, que ahí va, y le bailamos la broma. Hijos míos de mis ojos, pasad una fiesta y muchísima alegría me da el que podáis decir. Que nos llama la Encarna, que habla por la televisión. Ay, qué risas van a pasar. Que soy yo, soy yo. Gracias a la vida. Residencia, que era antes hospital. Y aquí me he venido yo a aprender las primeras letras. Con Sorrosa, que nos quitaba la bragueja y nos limpiaba hasta el culete. ¿Entonces también era escuela esto? Sí, señor. ¿Y qué tal vive aquí? Yo de primera. Pues 44 que somos. Y de aquí no me voy, ni aunque me lleven la raza. ¿Y con la gente se lleva bien? Pues con todo el bien. El que no me quiera, que no me mire. Soco. ¿Qué? Me pasa por el pan, por favor. Y me lo preguntas a Abril, como se lo visiera todos los días. Vale. A la panadería de la plaza. Pues así paso por mi puerta. Mateo, ¿qué tal nos va aquí? Bien. Me voy a ir a comprar el pan para la marga, porque soy recadero. Cómpralo bien cocido. El 1, empezando con 100. Y voy a hacer 2 en este mes, el día 21, San Mateo. ¿102? 102. Más mayor tú, sí. ¿Le respetan como más mayor del pueblo? Me respetan todos porque he respetado yo. Y ustedes lleguen a mi edad estando como yo estoy. Buenos días. Hola, Socorro. Dame una barra de pan para la marga. Y cobra se va. Es muy conocida, Socorro, por aquí. La que más del pueblo. A ver, pues sí, he tenido simple oficio. Yo iba a ser a la mano, como las de antiguamente, con la hoz. Y he sido posadera. Hay muchas panaderías en Ayón. Otras dos. Tiene la torta de chicharra, esta es esta. Que espero para que pruebe. Más tan. Y los chicharrones de cerdo picaditos con anises. Y ya pasa. Canela. Canela. Ya me más sonó. Santa María la Mayor, la parroquia. Antes había otra en la plata que se llamaba San Miguel. ¿Y sigue estando? Es ahora para los actos de sesiones. Y unos eran de una parroquia y otros de otra. La imagen que más veneran en Ayón. El Santo Cristo arrodillado que está allí en una ermita. Tanto gusto en conocerlos. Pues sí que me tengo que ir a dar la comida a los primeros. Que ayudo a unos cuantos. ¿La dejamos entonces aquí? Sí, señor. Ahí va a ver que viene un coche. Lo cruce. Pase, pase, pase usted. Eso sí que me tengo que tener cuidado. Esta fuente la mandó a hacer mi bisabuelo siendo alcalde. Esa agua que nace en lo alto del pueblo. En un lugar que se llama La Campanilla. Allí está el manantial de esta fuente. Antes no había las casas. Había que venir aquí. Yo soy el concejal de cultura de Ayón, Teodoro Nieto Antón. En 1.460 habitantes tensados. Con los siete pueblos que tenemos anesos. Ellos se nutren de la ganadería ovina. Bastante de comercios a través del turismo. Porque es un pueblo conjunto histórico. Como veis es una plaza porticada, preciosa. Al fondo tenemos la iglesia de San Miguel del 13. El ayuntamiento es el edificio de Los Arcos que es del 16. Tenemos 12 bares y entre ellos con restaurantes. Y comercio en general. Un centro de salud, como veis. Y hay urgencias, que es lo lógico para una zona deprimida como es el nordeste de Castilla. Tengo entendido que pretenden quitárnoslas. Sería una atrocidad como si volviéramos hasta el siglo XVII. Aquí estamos a 96 kilómetros de Segovia, hasta lejos. Un pueblo con un instituto, colegio. O sea, 520 y tantos alumnos que tenemos aquí. Que tengan la dignidad que corresponde a cada ciudadano. 500 y pico alumnos hoy en día. Sin duda de tener no solo riqueza natural, sino mucha vida. Eso siempre es de agradecer. Y como hemos anunciado ya antes, también mucho, pero que mucho arte. Tiene aquí un verdadero museo. Oye, mi casa, ya no puedo. Por aquí han pasado además un número enorme de grandes personajes. Nuestra pequeña villa se prepara para uno de los momentos más trascendentes de su historia. Don Álvaro de Luna, el rey Alfonso VIII o la reina regente Catalina de Lancaster, por poner algún ejemplo. Protagonistas no solo de la historia, sino también de la fiesta medieval que anualmente se celebra en el pueblo. Si tienen a bien aguardar un poquito más, amables espectadores, conocerán muchas más cosas de la villa segura. Pero aquí se entraba al pueblo de Illón, porque a partir de aquí estaba amurellado el pueblo. Total, tenía solo tres entradas este pueblo. Esta era la principal. Se mantiene todavía. Sí. La fachada del ayuntamiento, que esto fue el palacio del Marqués de Villena. Que todo esto lo he hecho aquí en la cámara. Yo tenía mi taller aquí en la casa. ¿Y son todos lugares de su pueblo? Sí, sí. Esta es la Martina. Solamente queda el cubo este de la murida del castillo. Llamamos a la Martina porque aquí hicieron una iglesia que llamaba San Martín, Donato de Blaschamp. Tiene aquí un verdadero museo. Oye, mi casa, ya no puedo. Ahora estoy en la residencia. Ya con esto quiero decir que todo esto lo dejo a favor del ayuntamiento, para que lo pongan como museo. ¿Se lo deja de herencia el ayuntamiento? Sí, sí. ¿Sus obras de arte? Sí, todas. Donato tiene cosas en su cara, pero yo también. ¿Es usted? Yo creo que sí. La caja se mueve. Antes había sido cártel y luego cuartel, ya la caja de ahorro. El arco, la portada de una mogás que había de clausura. El palacio de Contreras, que fue lo primero que hice. Y como me salió bien, pues continué. Que lo mío no era esto. Lo mío eran los carros que hemos estado toda la vida. Pero ya caí enfermo. El cementerio que antes era una iglesia de San Nicolás. Para mí son todas iguales, porque no nos falta ni un detalle, ni hay nada de más puesto. O sea, tan y como son. ¿Sale muy favorecido? ¿Pintado por usted? No, antes de nada. La caja del año pasado, sí. ¿Un poquito más a la izquierda? Vale. Soy Elena Blanch, la directora del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Directora de la Beca de Ión, uno de los mejores expedientes de pintura y escultura. Vinieron aquí un mes a crear y simplemente que iniciaran su andadura profesional dentro de este entorno. Su único cometido es pasear por el pueblo, escoger rincones bonitos, paisajes, personajes y representarlos. Estamos preparando la exposición final, que es el momento más crítico, ¿no? A Ión, 1411. Nuestra pequeña villa se prepara para uno de los momentos más trascendentes de su historia. Catalina de Lancaster, reina madre del que será Juan II de Castilla. Regenta Castilla junto con su cuñado Fernando de Antequera. Hasta que su hijo Juan, un niño de apenas 5 años, alcance la mayoría de edad. Fernando convoca aquí en Aillón a Catalina de Lancaster para firmar el Tratado de Aillón. Donde Castilla renuncia definitivamente al reino de Portugal. No hay ninguna iniciativa de visitas de la visita, la que está funcionando desde hace ya 6 temporadas. Aspectos de cómo pudo ser la vida del pueblo en la Edad Media. Yo soy Carlos Merino y soy el presidente de la asociación Amigos de Mediovena Aillón, que es la asociación que organiza la fiesta medieval, que tiene aquí tanto auge, tanto apogeo. ¡Viva Aillón! También tenemos biblioteca aquí en Aillón y la verdad es que es de los servicios más solicitados en el Palacio del Obispo Bellosillo, en la Planta Baja. Comparto instalaciones con el Museo de Arte Contemporáneo y también aquí es parte del escenario de las visitas teatralizadas. Ahí llevan lugar para leer y para vivir. ¿Qué te ha parecido en Aillón las corridas que ha habido otros años? Pues estos últimos años me han parecido bastante buenas. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban, un segundo? ¿De toros? ¿Lo que les une a los dos? Sí, a mí me gustan mucho. ¿De 89? Llevo 12. ¿Solo abuelo y nieto? No, no, no. Nos llevamos muy bien. Aquí va mucha gente. Sí. Vale, el toro. ¿Y a ti te gusta comerlos o también te gustaría torearlos? Pues no estaría mal torearlos. Lo que pasa que tienen cuernos. ¿Quién lo abrió? Mi abuelo era barbero. ¿Ha sido siempre el barbero de Aillón? Mis tíos, yo, atorbado. ¿Hace cuántos años que no se peinan y se afeitan nadie aquí? Dos años. ¿Ha trabajado usted hasta hace dos años? Sí. Aillón, ayer es yo el mejor lugar para vivir soltero. ¿Soltero? Y se comprovió. Hay muchos solteros. ¿A quién Aillón? Yo te lo siento. ¿Verdad que es un pueblo muy bonito Aillón? ¿Por eso viene todo el mundo y no se quiere ir de aquí? Claro que sí. Nuestro recorrido semanal va a finalizar visitando la tierra de Campos Palentina. Ya nos esperan en Castromocho para acompañarnos a recorrer su pueblo. Yo ahora os presento al Aguacil y él es el único que se puede dar más explicaciones porque es el que le maneja todos los días. El alcalde, el Alguacil y algún que otro castromo chino serán los encargados de contar y cantarnos las bondades de vivir allí. Un municipio que aunque data del siglo XII, conserva vestigios de épocas muy anteriores, adentrándose incluso en la Edad del Hierro, sus primeros pobladores. Y aquí ya llegando a este punto, se os voy a enseñar una cosa muy curiosa, que la gente se queda muy asombrada. Calle Longaniza. Alcalde, no se meta en camisas de once varas que de la Longaniza al chorizo no hay más que un paso. Y sé yo que honrados, honrados en Castromocho lo son y un rato. Mejor dediquémonos a lo nuestro que es conocer el pueblo. Bienvenidos a Castromocho. Somos primas hermanas de Castromocho. Muy tranquilo, la gente muy buena, muy sana y lo pasamos divinamente. Es un pueblo de la provincia de Palencia, de Tierra de Campos, Castromocho. Estamos a 25 kilómetros de la capital. Es una gran alegría ser alcalde de Castromocho. Llamamos a un caballero. ¿De qué se vive en Castromocho? De la agricultura y la ganadería principalmente. No ha habido muchas industrias. Ha habido dos salineras, ha habido una fundición, ha habido un tejar. Bueno, ahora mismo de la agricultura a la ganadería. Yo aquí estuve trabajando 24 años y aquí me pasé media vida. Valeriano de Castromocho. ¿Desde cuándo está cerrada? Desde hace 20 años. Yo aquí estaba de molinero, de a lo último. Primero estuve de chozas. Después entré en la plantilla y se jubiló el que se hacía de molinero y me quedaron a mí porque no había otro. Es una cooperativa de todos los socios de los labradores que la fundaron para moler ellos el trigo. Porque antes no había donde coger el trigo y la hicieron ellos. Hasta que después ya se metió el servicio y ya se quedó con ellos. Una pena bien grande. Antes que estaba esto todo limpio y todo como Dios. Y ahora que no valga para nada, que está todo roto y todo desecho. Me da una pena que me descanse de estar llorando. La cosa típica de aquí de este pueblo que es el reloj. Yo ahora se os presento al Aguacil y ya él es el único que se os puede dar más explicaciones porque es el que le maneja todos los días. Soy el Aguacil de Castromocho, Jesús Prieto. Ahora estamos en la torre de reloj. Hay que dar cuerda todos los días porque solo tiene cuerda para un día. Porque si no hay cuerda, las pesas bajan al suelo, pegan en el suelo y se hay que ir atrás de reloj. Cuando estoy de vacaciones pues vengo, no me cuesta nada, solo 10 minutos. ¿Cuántos años lleva dándole cuerda? 19. Así que en mi minas he subido y bajado de calera. Siempre digo, oye el reloj que está atrasado, que uno ha tocado y yo vaya, ve qué le ha pasado. 12. ¿Y unos minutos ya? Pues yo tengo un punto. Mantení todo un poco. Pues mira, aquí tengo una botella con engrasarle, ¿sabes? Cada cierto tiempo pues le engraso un poco. Entrando todos estos ejes, estos ejes, todo con engraso. Todo castromocho se basa por su reloj. Está bien. Vine aquí y aquí, lo sabéis. Me gustó el polvo y me quedé aquí. Venimos de dar cuerda al reloj, que es el que nos anuncia todas las horas, los cuartos y las medias. Y aquí ya llegando a este punto, se os voy a enseñar una cosa muy curiosa, que la gente se queda muy asombrada. Calle Longaniza. Es una calle que es muy estrecha, es la más larga del pueblo. Entonces, se llama la calle Longaniza porque aquí las longanizas cuando se hacen de los cerdos, se hacen muy largas y muy estrechas. No da mucho el sol, entonces los chorizos se conservan de maravilla. Lo digo por experiencia. Fue una cosa de cuando se han quitado las cosas del régimen, entonces, pues bueno, se puso calle a la Longaniza. Y hace muchísimos, muchísimos años, continuamos viendo el pueblo. Castromacho, un lugar de vivir. ¡Más! Mira qué cuadrilla más apañada y se les ve los zanos, incluso juerguistas, no es para menos. Con el calendario ferial que se manejan, en enero San Antón, en febrero carnavales, en marzo el día del huevo del ángel, fiestas en agosto, septiembre y de la vendimia en octubre. Y la romería de la reina de los ángeles. Madre mía, vaya calendario laboral. Nos gusta la juerga, comer de romerías, de diversión. Pero ojo, que eso no quita que cuando hay que trabajar, se trabaje y bien. Nos lo podrá contar Sandra. Una mujer ganadera y joven. Sí. Y joven. En ti, cuatro añitos tengo, sí. Ahí la tienen. Con un torero y una joven danzante, terminaremos de disfrutar de este simpático pueblecito palentino. Hola, Sandra. ¿Qué pasa, Florencio? ¿Tal estás? Sandra es una ganadera aquí de Castromocho, que está dando vida al pueblo. Una mujer ganadera y joven. Sí. Y joven. En ti, cuatro añitos tengo, sí. Ahora están quedando más gente joven. Los puertos de trabajo, van fallando la gente. Se quedan en el pueblo. Se quedan en el pueblo. Se quedan en los padres. Nunca lo pensé. Yo venía verano, fines de semana. Lo que pasa es que me eché novio aquí y ya cambió un poco la cosa. Yo se la vendo a Doya Gueselle, que es la empresa de mi padre. Y él la distribuye por diferentes carnicerías y establecimientos de Palencia y de la provincia. Y digamos que así, pues tienes una cadena montada y vendes tu mismo producto. Bueno. Son muy brutas. Dentro de las dificultades que ahora mismo hay, con el precio de piensos, que está por las nubes y demás cosas, bueno, pues vamos tirando poco a poco y esto está aceptándome bien y muy contentos. Ahora la verdad es que me da pereza hasta ir a Palencia una tarde, dos días. Estoy aquí muy a gusto. Ahora no lo he cambiado por nada. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Este es mi hermano, Carlos. Hola. Que bueno, aparte de ayudarme aquí en el cebadero, también es matador de toros. He cumplido este año seis años de alternativa. Siempre he sido uno más, ¿no? En momentos de subidón como en momentos de bajón. Y eso es muy importante para la estabilidad emocional de un torero. Los toros es un tema de dulce, además es un tema que es caro. Caro de seguir un torero, caro de ir a los toros. Y la verdad que se está acusando bastante el número de festejos, tanto los toreros como en todo tipo de espectáculos taurinos. De los años que más festejos ha habido en la provincia de Palencia y el año que menos ha contado conmigo, ¿no? Las plazas van a estar muchos años ahí. Yo soy joven y esperemos que pronto pueda aparecer en todas. Estamos en la zona más querida de Castromocho. La iglesia de la Santa María, donde está la patrona de Castromocho. La gente tiene una devoción grandísima a la Santísima Virgen. Tenemos muchísimas fiestas. Somos un pueblo que somos muy divertido. Nos gusta la juerga, comer, de romerías, de diversión. En fin, que la gente estamos muy, muy unidas. Tenemos la iglesia de San Esteban, que es la iglesia de la parroquia. Donde está la iglesia de la parroquia y allí celebramos a San Esteban, que es el patrón de Castromocho. Mi nombre es Esther. Soy de aquí, de Castromocho. Y soy danzante a la Reina de los Ángeles, en las fiestas. Y nos estamos, me están vistiendo entre Javi y mi madre, que se llama Amparo. Soy camarera de la Reina de los Ángeles, que es patrona de aquí, de Castromocho. Durante todo lo que es la procesión, con música, con una música también tradicional de aquí, pues vamos danzando. Es un baile que sabe prácticamente todo el pueblo. Y los forasteros que vienen también, si se quieren unir, también pueden. Hasta hace pocos años solamente danzaban los hombres. El botarga va vestido de blanco entero. Es una chica y lleva esto así, como lo tengo yo ahora. ¿Durante cuánto tiempo estáis bailando? Más o menos dos horas y media. Depende de las paradas que realicemos, que eso también lo dirige el botarga. Este era el botarga. Saturnino, Torío, Puertas, Macón, Ventanas, Traseras, Cristales. ¿Tienen ustedes aquí un cachondeo? Que no es normal. Aquí a la sombra, muy bien estamos. No he ido de viaje, ni he estado en ningún sitio más que aquí en Castromocho. Carpintero y barbero. Cuéntale cuando cortaste la oreja ese, anda, cuéntaselo. Sí, a uno le... No, no, ya que no, no corté la oreja. Sería malo, pero orejas no cortaba, hombre. Mi padre a las cinco de la mañana se levantaba y aceitaba a treinta señores. Con alegría, bien, muy bien. Y buena amistad con todos, porque aquí nos hacemos a todos. Los que vienen son los primeros a este que los del pueblo. Más o menos. Castromocho, un lugar donde vivir. Qué despliegue de medios, qué recorridos, vaya kilometradas que nos marcamos cada programa. Eso sí, el esfuerzo merece la pena, pues sólo así podemos llegar a conocer rincones como los del programa de hoy. Y los que nos esperan, la próxima semana. Adiós amigos. Adiós.